Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Eso y más ¿Cómo te llevas, chum? Gloria No te puedo, no te saco de mi cabeza, estoy todo el tiempo pensando en ti Es algo tan físico, tan, tan concreto lo que me pasa contigo Gloria, Susana ¿Estás separado o no estás separado? Ponte los pantalones Saca las manos, no veo Saca las manos, que no veo No veo, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video